Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Y échale, el padrino de los sonidos, César Guerra El original, Sombra Azteca ¡Oy, oy, oiga! Yo siento un amor muy grande, un amor que es para mí Pero eso no lo sabes, lo que yo tengo de mí Pero eso no es lo infundante, no me faltará valor Para decir que frente a frente, lo que hay en mi corazón Que de noche yo sueño contigo, de comienzo al amanecer Vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda Amor, dije sí Amor, dije sí Y a por qué me da verduras que no quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y esto es para que lo gocen believed Polynes, Mr. Mendoza Solido, Zivootein, C, Bade, Bade, Mendoza Badajoz of Tracho, Amato, Camacho Escúchela Otro chico del pacto de la cumbia Grupo Atei Vuelva Si de noche yo sueño contigo Te pienso al amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer Y te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero No tengo duda Amor Dí que sí Amor Dí que sí Amor Dí que sí Te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero Como me gustas Amor